Esquivos y concierto hermetismo por las autoridades regionales al no señalar el cambio de color de la fachada del gobierno regional Junín. El gerente general, Willer Herrera, señaló que fue una decisión realizada por sesión de consejo y que debería darse una interpretación favorable por la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Región Junín. ¿Pero el rojo estaría de acuerdo con el color que se ha establecido? Está aprobado por sesión de consejo. ¿Se ha preguntado a la Dirección de Cultura? El tema de pintados, cuando algo está mal, por más que hubiera alguna disposición mínima que podría restringirse, tiene que darse una interpretación favorable. ¿Qué colores van a ser las que van a estar pintadas? Supongo que ya está corriendo internamente. Aunque el consejero regional de Junín, Abimael Rojas, declaró no tener el conocimiento de dicho cambio de color, señalando que pedirá un informe sobre dicha decisión. El movimiento político es el rojo y el amarillo. El rojo y el azul es el color institucional del gobierno regional. En ese sentido, si es rojo y azul como el que está mencionando usted, vuelvo a decir, tendría que explicar la imagen institucional, si se ha ajustado, si se han pedido los permisos, si está de acuerdo o no, digamos, con las normativas que maneja el Instituto de Cultura, o la Dirección Desconcentrada de Cultura, y ver si se están infringiendo también por las mismas disposiciones. Ellos lo tendrían que explicar en la imagen institucional. Cabe señalar que a pesar de llamar constantemente al director de Cultura, no se lograron resultados por estar de comisión fuera de Huancayo. Por su lado, el gerente de administración del gobierno regional de Junín, señaló no tener el conocimiento de dicho cambio de color, ni el presupuesto asignado. El pintado de la fachada del gobierno regional de Junín ha llevado a retroceder un poco en la historia de las decisiones de nuestros exgobernadores y ver que han hecho una especie de publicidad por los colores representativos a través de sus obras y que han involucrado a instituciones gubernamentales, es decir, del Estado. En la gestión del segundo exgobernador de la región Junín, Vladimir Oguarok, tenía un logo de colores verde y marrón, siendo colores característicos de las placas que presentaba en el inicio de sus obras, realizadas desde la gestión 2007 al 2010. En la primera gestión de Vladimir Cerrón, los colores del logo del gobierno regional de Junín eran azul y rojo, que también fueron característicos en sus obras del año 2011 al 2014. El cuarto gobernador de la región Junín, Ángel Unchupaico, fue más intenso en promocionar sus colores, disponiéndolo en el logo de la región y en un 90% de sus obras, donde preponderan los colores verde olivo y amarillo ocre. El cambio de colores no solo al logo, sino a algunas instituciones, se ha hecho costumbre a pesar de que éstas involucren un gasto al gobierno. Prueba de ello, está el ver cómo ha cambiado de fachada la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Junín. Gracias. 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 Gracias.